Que el presidente de un club llame a un jugador, en este caso del Real Madrid, para convencerle de que se marche a su equipo, a su club, pues porque se la aprecia, se le adora, se le quiere, se le desea o lo que quieras, está muy bien siempre y cuando no haya temporada de por medio. Y a pesar de que este jugador del Real Madrid esté prácticamente descartado para la siguiente temporada y no vaya a renovar y se vaya a quedar fuera. Me estoy refiriendo a la noticia que salió ayer, me parece que viene desde un medio croata, acerca de Modric. Mira, si eres presidente de un equipo sabes perfectamente que este tipo de cosas no se pueden hacer directamente, son ilegales. Es verdad que el jugador está en el último año de contrato porque solamente renueva uno más uno y que, bueno, pues no va a haber problema porque el Real Madrid no va a hacer nada. Pero yo creo que las formas hay que respetarlas. Entonces, según, dicen por aquí medios croatas, 24, Sata e Index, el Dinamo de Zagreb, el presidente, llamó a Luka Modric hoy para preguntarle o pedirle su retorno. El Dinamo de Zagreb quiere a Luka Modric para la siguiente temporada y él lo está considerando. Mira, todo esto me parece muy bien, pero sigo diciendo e insistiendo que es una falta de respeto. Tú no puedes llamar a un jugador a imitar una temporada. Cuando el equipo se está jugando, lo más importante que es ganar la liga, clasificarse para, o mejor dicho, clasificarse para la siguiente eliminatoria de Champions e incluso ganarla. Y agarrar y empezar a negociar con algunos de sus jugadores y, por supuesto, por parte del jugador tampoco. Esto seguramente es algo filtrado por el lado de Modric para molestar. Porque sabes que Modric no está nada contento con su situación. Y de verdad que no le vamos a coger ningún gato ni ninguna manía porque siempre le consideraremos una leyenda. Pero no está actuando bien. No está actuando adecuadamente porque esto es romper de alguna manera con la tranquilidad dentro del vestuario. Y aunque Modric no sea un primer espada, ya, lo cierto es que es un jugador importante, con ascendencia, con autoridad, con veteranía, con experiencia, que debe dar ejemplo a los jóvenes y este no es el camino y este no es el ejemplo. Entonces yo le pediría un poquito más de discreción a la hora de filtrar estas cosas porque puede alterar el normal funcionamiento y discurrir de la vida en el vestuario del Real Madrid. No me parece bien. No me parece bien tampoco que llame el presidente a un jugador del Real Madrid. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo lo dejo dicho ahora cada uno que lo interprete.